Hola que tal, bienvenidas al canal, espero esten teniendo excelente día. En este video les voy a hacer este maquillaje que llego otoño. Vamos a aplicar la base de maquillaje, estoy usando la 305 de Maybelline y bueno, yo todavía uso las manos para aplicarlo. Me gusta más usar los dedos, siento que el maquillaje me queda aún mejor. Voy a usar un tono para los ojos muy natural, este es color hueso, es de la paleta Too Faced. Y lo que estamos buscando con este maquillaje es que nuestros ojos se vean firmes y muy naturales. Yo enchiné mis pestañas con la cucharita, he usado varias veces esto, pero prefiero más la cucharita. ¿Y ustedes qué usan más? Con este delineador a color negro de la marca More & Wild vamos a delinear el ojo por dentro, muy suavecito, solamente para que se vea que tengamos muchas pestañas. Voy a usar esta mascarilla de la marca More & Wild. Ahora vamos a contonear la piel y bueno, voy a estar usando este mousse de la marca Maybelline, es un tono mate y me encanta bastante porque está muy suavecito. Este es un primer de la marca Heart Candy y lo voy a estar usando abajo de los ojos, es un tono un poquito más claro que mi piel. Vamos a usar este blush en tono a plum, siluela, es un poquito fuerte y para esta temporada de otoño me encanta usarlo. Solamente que he aprendido su truco porque cuando lo aplicas hay veces que se te queda muy marcado y se te ve como una mancha oscura en la piel. Pero vamos a estar usando estas dos brochas para aplicarlo. Esta brocha es más delgada y esta está bien esponjadita y bueno, vamos a empezar con esta brocha. Solamente vamos a ir aplicando con porciones muy pequeñas. Como pueden ver, se ve que tengo una mancha muy oscura en la piel, pero ahorita lo vamos a arreglar. Como pueden ver, quedó oscuro y tiene la mancha. Y con esta brochita vamos a ir difuminando el color como barriendo el polvito que se nos quedó encima. Ahora para sellar el maquillaje vamos a usar este polvo mineral de la marca Circolors. Lo vamos a aplicar en toda la cara y como pueden ver, pues es de color, en tonos amarillos. Y para darle ese efecto de luz y algo bronceado voy a estar usando esta paletita que es de Forever 31. Y bueno, los tonos son muy suaves. Vamos a aplicar este labial que es el 715 Plum Berry de Wet n Wild. Espero les haya agradado este tutorial y nos vemos para el próximo video. Bye, bye. Chau. Chau.